Productores de Tejate de San Andrés, Guayapan, en compañía de personal del Área de Eventos Especiales de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, anunciaron la Feria del Tejate y el Tamal, que se celebrará los próximos 1 y 2 de agosto en la Plaza de la Danza. Para esta fiesta gastronómica, los organizadores platicaron un poco acerca de lo que los visitantes podrán encontrar. Ah, pues estamos esperando la presencia de miles de visitantes, ¿no? Aquí en la Plaza de la Danza, en nuestra decima tercera Feria del Tejate y del Tamal, en donde encontrarán muchos derivados del Tejate, el Tejate, la nieve de Tejate, el pastel de Tejate, nicuatole de Tejate, galletas de Tejate. En ese sentido, la señora Guillermina López Ruiz, vicepresidenta de la Unión de Mujeres Productoras de Tejate de San Andrés, Guayapan, abrió la invitación para que todos aquellos que quieran darse una vuelta por la Plaza de la Danza y conocer más acerca de este alimento ancestral típico de este municipio, se animen y vayan. También encontrarán los tamales famosos de San Andrés, Guayapan, que son de chichilo, de mol en hoja de plátano, de rajas, de flor de calabaza con quesillo, de salsa verde, de chepil, que también es muy conocido aquí en Oaxaca. Entonces, los esperamos para ese día primero y dos de agosto en la Plaza de la Danza. Ahí los estaremos esperando con los brazos abiertos para degustar de toda nuestra gastronomía de San Andrés, Guayapan. Quien también estuvo presente fue el presidente municipal de San Andrés, Guayapan, Alberto Mateo García. El edil se dijo satisfecho con la realización de este evento y resaltó la oportunidad que representa esta feria para los habitantes de Guayapan, quienes podrán exhibir sus productos y su trabajo ante turistas locales, nacionales y extranjeros. Por eso les damos las gracias también a los medios de comunicación por difundir esta información para que también atraigan más turismo y así nos acudan a acompañar ahí en la estrada de la Plaza de la Danza, primero y dos de agosto, como les dije anteriormente. Y ahora sí que quedan cordialmente invitados. Cabe señalar que en la Feria del Tejate y el Tamal participarán decenas de productores de esta bebida y sus derivados, por lo que se espera una llegada masiva de visitantes y una gran afluencia, además de una derrame económica importante que beneficiará directamente a los pobladores de Guayapan. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Erick Ríos. ¡Gracias!